A ver si hay regalo Vale, espera, vamos a encender luces, anda ¡Hay regalo! ¿Hay regalo? ¡Ahhh! ¿Qué te ha dejado? ¡Chocolate! ¡Tomo! A ver, papá, no es que nos gusta el chocolate ¡No, deja el chocolate! ¡Papá, cariño, el chocolate y el vago, la papa no hay! ¡No, deja el chocolate y el chocolate! ¡Gracias! ¡Lafing all the way! ¡Bellos no hay! ¡Dale baño! ¡Y de mi amor! ¡Ay por favor, qué sueño! Son las ocho y media Pero es que estamos reventando Es como de noche fuera todavía Pero es que Esto es para mí Porque esto es para mí Esa bala es mi zapatín Hombre, claro que es para ti Te dije que dejaban el zapato Que seguro que te dejaban algo Los reyes magos Estaba así Estaba así Pero todo es para mí Aquí pone No, habrá que ir leyendo los nombres No creo que todo sea para ti ¿Qué pone? ¿Melo? No lo sé ¿Qué pone? M, A, M, O ¿Y qué significa eso? Mamá Eso Toma, tuyo Mío ¿Otra cámara? ¿Cuántas cámaras voy a tener, hijo? Un poco tomó bien Estamos los dos con un sueño ¿Qué? ¿Pone Arturo? Sí, pone Arturo Aquí pone Arturo Pero es largo ¿No te parece muy grande para hacer una table? No, existe en table así Ah, existe en table así Por gigante, ¿no? Tien, 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 tien Tien, tien, tien ¡Uy! ¡Bien! Yo tengo lo que es Es un juego De estos De los huevos Que dentro Se ponen con agua Y aportan un dinosaurio ¡Bien! ¡Porque yo me di! ¡Qué bien! ¡Madre mía, qué emoción! ¡Bien! Por Dios Ya veré Yo creo que llevaba Toda la noche En vela Esperando esto ¡Espérate! Esto va a ser un libro ¿Sí? Otro libro Porque veo que tiene pa' ¡Un libro de dinosaurios! No me digas También de dinosaurios Todo va de dinosaurios ¿No lo ves? ¡Ah! ¡Dinosapios! ¡Hala! ¿A verlo? A verlo ¡Ah! Y es de estos que tienen como para levantarse Mira Y te explican cosas dentro ¡Qué guay! Mira Es un libro de esos Que dentro No tienen cosas letras Para levantarse Ni te explican Cosas dentro Mira ¿Ves? Se abre Está lloviendo afuera ¡Hala! Mira ¿Y esto qué es? Usted no se abre O sea En serio Joaquín Me encuentro hasta mal ¿Eh? ¿A que sí? ¿Tú también? Sí ¡Me lo han comido! ¿Se lo han comido todo? Y se lo han bebido ¿Se han llevado las chuches? Y se han llevado las chuches Para los niños pobres ¿Qué es? ¿A ver lo que es? Un flor ¡Ah! ¡Una colonia! Para que no eche yo ni tú Aunque Aunque Es solo para que te eche tú Claro que es para que no eche yo Es colonia de mamá Es colonia de mamá Yo te echaré un poquito Ya Esto es mío Esto es mío Me ha puesto un corazón Es mío Pero me ha puesto un corazón ¡Ay! Eso es porque te quieren mucho Los reyes magos Es mío Pero me ha puesto un corazón ¿Qué es eso? No es un calcetín No es un corazón Pero Arturo Mira a la cámara Mira a la cámara Mira a la cámara Mira Ay, ya muere ¡Un peluchito! ¡Oh! De los de ojos Grande además, ¿no? ¡Qué mono! ¡Mira! ¡Pubrucurina! ¡Mira! ¡Un peluchito para dormir! ¡Qué mancha la mesa! ¡Con el perfume! Porque te ha hecho demasiado Ni un Perfumoso Ha ido disparando Hasta la mesa ¡Qué bien huele! ¡Muy bien! Me gusta ¡Aquí pone Arturo! ¡A mí me ha puesto otro corazón! Ven, ven, ven aquí Ven ¡Aquí pone Arturo! ¡Me ha puesto otro corazón! ¡Qué bien! ¡Abrela! Es que no veo nada A ver Es una cantería de libros ¡Que quiero ir dando libros! ¡Ara más libros! ¡Más libros! ¡Más libros! ¡Más libros! Eso es que los rellamados Quieren que aprendas A ver Pero es que no ha puesto Dos libros Además Ni todo No ha puesto En dos Uy ¿Y esto qué es? ¡Una table! ¿Es una table? Sí Porque ves ¡Una table! ¡Esta es la funda De una table! Sí Esta es la funda De una table Me imagino Que esto sería ¡Esto es una table! ¡Una table! Pero tiene una funda ¡Qué guay! No sé Yo quiero Sí, tenemos una cama ahí Lo siento Es que cuando Es que todavía No hemos bajado Una la queremos guardar Y la otra La queremos tirar El colchón La queremos tirar A ver ¿Qué pone aquí? ¡Papá! ¿Papá? No, puede ser Sí, para papá ¿Para mí? No puede ser Que papá tenga un regalo ¡Qué bien! A ver, ven aquí ¿Me ayudas? Pues ahora tiene un regalo Papá, ya ¿Qué? ¿Una colonia? ¿Una colonia? Sí, como mamá ¡Colonia! 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 ¿Va a echar tú de esta? ¿Qué? ¿Va a echar de esta? Sí Eh, huele a Tito Calil ¿Vale a Tito Calil? Eh, Tito Calil ¿Usas esta colonia o qué? Huele a Tito Calil No, vean los olores ¿Cómo Las hacíamos con las personas? Pues sí, un poquito sí, ¿eh? Sí, huele Huele Pero de todo De todo el todo Ahora papá va a oler Al Tito Calil Mira, oler A que huele a Tito Calil Sí Así que voy a parar Para desayunar ¿Qué vamos a desayunar? ¡Turrón! ¿Turrón? Será rocón ¿Rocón, no? ¡Rocón! Chicos ¿Qué? Esto es todo el chocolate Esto es todo el chocolate Hace cariño Hace cariño A la niña pobre Choco chisp 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 De como de chispa Al Tito Calil Espérate Arturo, a ver que me entere yo que le estás cantando una canción al huevo Le estás cantando una canción al huevo ¿Qué hemos dejado? Mira, está esto lleno de cosas, tío El huevo aquí con agua Uy, ya te voy a quitarlo esto Te quiero, te quiero Te quiero Mi huevo Te quiero Ahí hemos dejado el huevo en agua y hemos puesto un dinosaurio que tenía Arturo de un slime Y lo hemos puesto ahí dentro para que la haga compañía, ¿verdad? Y no, para que te sante Te quiero Se me caerá No se me caerá Super iluminación, eh Es que he abierto las cortinas Tío, es que Arturo no se ha levantado muy temprano Mira qué diferencia, yo maquilladita Soy otra ¿Os gusta mi chaqueta? Me la han traído los reyes magos Así como de deporte Tiene su capucha Ay, que no puedo ¿Vale? Y es así en plan deportivilla Bueno, es deportiva De hecho tiene aquí para meterle Yo nunca he tenido una chaqueta así ¿Ves? Y sus bolsillitos Está chula Me gusta un montón Además es que me favorece un montón de cerrosa Me han traído más cositas Me han traído un jersey de Benetton ¿Qué es este de aquí? Un chuli Pero a lo mejor cambio de color o no sé El caso es que quería una cortita para llevar faldas largas Me apetecía así una cortita Para los jerseys largos no pegar Diréis, ¿estás sola? Sí, estoy sola Hace un rato Bueno, esto estaba lleno Porque ha venido mi hermana Ha venido el novio de mi hermana Ha venido mi madre Y esto era... Vamos Un caos, de hecho Es que os voy a enseñar Bueno, mi casa ya suele ser un caos de por sí Y está lleno de cosas Arturo ha traído este disfraz ¿Qué os parece? De Batman con musculitos Luego se lo tiene que poner, ¿verdad? Os haré una fotito para que lo veáis Lo subiré a Instagram o algo Que... Ha traído muchas cosas Han sido muy buenos los reyes magos Eso es que nos hemos portado muy bien Y poco más Ahora me voy a... Bueno, os iba a decir Me voy a hacer un cocido Mentira Es que Joaquín me dijo antes Que quería pizzas A ver si... ¿Quién va a ser de la idea de las pizzas? Pues Joaquín Entonces... Como sé... Sé que si le digo que no Esta noche va a decir Me da igual lo que me digas Porque me las voy a coger Y como prefiero comer pizza A cenar pizza Porque... Comiendo pues de alguna manera Lo puedes quemar un poquillo más Eh... Pues nada, le he dicho que... Grápida ahora Así que ahora vendrá con las pizzas Me imagino Son los sellitos de Arturo De Arturo han traído muchas cosas Yo tengo un vale de Melchor Un vale que... De... Vale, por un jersey De casa Que es que quiero algo abrigadito Un jersey Una chaquetilla abrigadilla Para no llevar la misma puerca Que llevo siempre De Nike Que es más mona O sea... Es abrigadita Pero más bien fea O unas zapatillas negras Que también quería unas zapatillas negras Así deportivas O así ropa deportiva Hombre, esto mola De momento Pero como yo lo que quiero Es hacer yoga en casa En realidad Que llevaba ya unos meses haciéndolo Pues... La chaqueta... Bueno, sí Pero vamos Que yo... El yoga es duro, eh Que aquí Quien se crea que eso es Nada Mentira Yo además me pongo a... Mira, os voy a dejar su enlace Que mola un montón esta tía Es una youtuber Por aquí Os dejo su canal O por aquí arriba No sé por dónde se pone Lo de los canales Y... Para que la veáis Y entonces yo me pongo en casa con ella Y mete caña Y mola Porque además Cosas que a lo mejor tú En ese momento tienes dudas De cómo hacerlo Ella te está corrigiendo Y te dice Pero cómo sabes que yo quería saber eso Pues lo sabe Lo sabe todo la tía Arturo ha traído unos robitos también Por cierto Yo... Es que vosotros sois Como mis invitados ¿Vale? Entonces yo Aunque no lo creáis A mí La cama ahí Que es la cama Que es que hay que tirar el colchón Y eso Mira Hay que llevarlo a Marbella Aunque no lo creáis Me duele mucho Que la veáis ahí Igual que La cantidad de cosas Que tenemos que vender ahí De la Wii De cosas que tenemos Es que tío La casa no es pequeña Pero es que no sé dónde guardar las cosas No sé dónde guardarlas Pero algo tengo que hacer Y... Que lo siento por tener la cama ahí Es que... No me queda otra Y nada Que eso Que el plan de ahora es comer pizza Supongo que veremos algo en la tele A mí me duele un poco la cabeza No estoy muy... Yo por la labor de hacer algo El caso es que ha salido el sol Estaba lloviendo Porque se supone que venía una borrasca Que ha venido por la noche Muy bien Para que pudiéramos ver a los reyes ayer A los reyes magos No acaba la gata Y... Ha salido el sol O sea que a lo mejor Se podría incluso hacer algo después Ah bueno No os he dicho Joaquín y Arturo Es que se han ido a casa Su hermana O sea A casa de la hermana de Joaquín De tita Miriam Porque Han llegado regalos allí Para Arturo Bueno ya que estoy Os enseño todo lo que me han regalado Me han regalado también Para que luego Lo pruebe Y os diga yo Pues está muy bien O no está bien Esta... Esta especie de serum ¿Vale? Que es para dejárselo después De lavarse el pelo De... Argan De aceite de argan Que tiene buena pinta Y encima me viene otro de coco Aquí que los reyes magos Se preocupan mucho por mi pelo No es que a mí me encanta cuidar el pelo Entonces... Estas cosas me gustan La verdad me gustan un montón Y como encima suelen ser caras Pues imaginaos Y... Dime que hace Estas zapatillas Están las por casa A mí es que las cosas de casa me encantan Son de la marca Garzón Y el ballet ese que os he enseñado Y ya está Estoy de roscor hasta aquí Hasta aquí estoy de roscor Bueno os dejo Si le tocas la nariz Hace una bola Mira Estoy... ¡Ah! ¡Ah! ¡Aww! ¿Pero que tiene pelo? ¿Mmm? Tiene pelito Hemos venido al cuarto de Arturo Porque vamos a jugar A un juego A un juego que han traído Que se llama Juego de construcción magnético ¿Lo que es? ¿Qué parece? ¡Ah! Pero esto se abre ¡Esto se abre! ¡Tiene una caja! ¡Ah! Pues ahora lo abrimos Pero aquí vienen Las formas Y aquí lo que puedes hacer Bueno y te puedes inventar más cositas Entonces vas a ver Este sigue con los glows No los suelta ¡Adiós! 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 ¡Adiós!